En Valledupar se fortalecerán las alianzas futbolísticas regionales en el Cesar. Bueno, se vio un convenio, fue la exposición, el anuncio de un convenio que firma el Rayo Vallecano con la marca Regulo Pineda Sport Management. Somos agentes para Colombia de la academia de uno de los clubes más importantes de España como lo es el Rayo Vallecano. Esto le abre las posibilidades a niños y grupos de futbolistas entre los 11 y los 18 años de participar en vedurías y clínicas talleres dirigidas por el Rayo Vallecano y ahora obviamente coordinadas por Regulo Pineda. Esto se abre la posibilidad incluso a partir del año entrante en Semana Santa donde participaremos ya con tres grupos, Urumita, Guajira, El Paso, Cesar y Becerril. Estaremos con tres grupos y tendrán la posibilidad de ser vistos por vedores del Rayo Vallecano. Invitemos a los padres de familia y a los niños que asistan a este gran evento. Bueno, que estén muy atentos a las redes sociales de la Fundación Fuerza Viva donde estaremos anunciando cuándo serán las vedurías para este tipo de escogencias que hace el Rayo Vallecano. Bueno, de verdad que a nosotros desde el Instituto de Deportes recibimos esta noticia con mucha alegría, con mucho positivismo. De verdad, esto genera todo el crecimiento que nosotros desde el gobierno municipal en cabeza del alcalde Ernesto Orozco le estamos apuntando al deporte con el crecimiento de las escuelas de formación deportivas. Además, esto nos va a permitir ampliar toda nuestra cobertura. Por supuesto, brindarle nuevas oportunidades y posibilidades a los niños de Valledupar y por supuesto de la región del departamento del Cesar a que vivan experiencias totalmente diferentes. Entonces, es abrir una puerta al éxito, es abrir una puerta al crecimiento, es abrir una puerta al desarrollo deportivo de los niños y por supuesto lo recibimos con mucha alegría y manifestamos todo nuestro respaldo, manifestamos todo nuestro apoyo a este tipo de iniciativas que benefician a los niños de nuestra región. A toda la ciudadanía valduparense, a nuestros hermanos vecinos de La Guajira y del Magdalena, les extendemos una invitación muy especial para que todas sus compras decembrinas las realicen aquí en la Central Mayorista de Abastos Mercabastos Valledupar. También queremos desearle una feliz Navidad y un próspero año 2025. ¡Gracias!